Gira 2022, llega a la ciudad de San Juan, la humorista número uno del país, Fátima es camaleónica. El nuevo mes azul de Fátima Flores, más de 40 personajes, 10 artistas en escena, bailarines y orquesta en vivo, para hacer un mega show, Fátima es camaleónica. Jueves, 23 de julio, 21 a 30 horas, Teatro Sarmiento, 20 entradas en Hoffman, Farmacia Chégaray, boleterías de teatro y entrada web punto com punto ar. La Asociación de Profesionales de la Salud te da más. Logramos el pago de la responsabilidad profesional. No bajamos nuestra lucha por el 82% móvil. Tenemos más presencia con delegados gremiales. Capacitación permanente y formación sindical. Respaldamos a cada profesional en situaciones injustas. ¡Haz prosa! Te esperamos en nuestra nueva sede. ¡Vamos por más! Seguí en Canal 4. A continuación, TV Diario, Edición Central. Transmite LRJ 518 Canal 4 Del Arzobispado de San Juan de Cuyo Canal 32.2 en TVA San Juan, Argentina ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenido. Estamos en TV Diario, Edición Central, comenzando esta semana del mes de junio, día 6. Una jornada muy agradable. ¿Cómo le va, Victoria? Sí, ¿cómo está? Muy bien. Sí, la verdad que muy agradable, con solcito, pero me parece que se nos acaba esta tregua No me diga. De días tibios. Sí, me parece, pero lo vamos a saber con los datos del Servicio Meteorológico Nacional en un ratito nada más. Claro que sí. Recuerde, usted puede ser partícipe de la noticia. A través de las vías de comunicación que aparecen en pantalla. Ahora compartamos los principales títulos de esta jornada. Reunión clave. Sigue las protestas de autoconvocados y el gobierno decidió reunir en una mesa de diálogo a los gremialistas y a los autoconvocados. Aún se mantienen reunidos. Y además, ¿cuál será el impacto tras el acuerdo, tras la propuesta del gobierno a los docentes el pasado viernes cerca de las 2 de la mañana? ¿Cuál será ese impacto en el presupuesto provincial? Es lo que le consultamos a la ministra de Hacienda. Preocupación. Estamos hablando del sector de la construcción. ¿Podrían haber modificaciones? ¿Algunas obras podrían paralizarse o postergarse? En minutos, le contamos qué piensa el sector de la construcción. Y además, sí, hoy aumentó el taxi un 30% y estuvimos allí con los trabajadores. ¿Cuál fue el impacto en los usuarios? Se lo vamos a contar. Bajó un 25% la sinestralidad fatal en un informe a nivel nacional en la provincia de San Juan. Ese es el porcentaje. Le vamos a contar en comparación con qué meses y en qué periodo. Previaje y todo lo que tiene que saber para este próximo receso invernal. ¿Habrá ofertas a los lugares quizás menos visitados del país? Le vamos a contar cuáles. Una jornada de protestas, también durante el fin de semana, con distintas manifestaciones, bocinazos, marchas, distintos departamentos. La postal se replicó en el día lunes, a pesar de haber alcanzado los gremios un acuerdo. El sábado, pasada la 1.30 de la madrugada y los docentes no quedar conformes, docentes autoconvocados, salir nuevamente a la calle en manifestación y solicitar por algunos puntos. Entre ellos, que no se genere un incremento propuesto por el gobierno en tramos, sino que se haga de una sola vez. También algunas diferencias en algunos de los salarios de los docentes que recién se inician, que se toman como referencia. En realidad lo que buscan es que se eleve, por lo menos en consonancia con el valor de la canasta básica total. Bien, que ronda los 100.000 pesos, cuando el gobierno ofrece en lo inmediato un 70.000 pesos como piso y luego ir subiendo meses posteriores. Eso es parte del acuerdo a lo cual se oponen los docentes que hoy se volvieron a manifestar en las calles céntricas, marcharon. Y un dato, María Victoria. Exactamente. Y un dato no menor es que el gobierno convocó a los autoconvocados a una mesa de diálogo con todos los representantes de los gremios. A partir de hoy, a las 18 horas, esta mesa de diálogo está presidida por la ministra de Hacienda, Marisa López, y también por la ministra de Educación de la provincia de Cecilia Trincado para acercar posiciones. Aún se encuentran reunidos allí en el centro cívico. Efectivamente. Y cómo se da esta reunión, luego de haber llegado este mediodía hasta Casa de Gobierno, fueron recibidos por el secretario de la unidad de gobierno, Luis Rueda, quien recibió un petitorio. E inmediatamente el gobierno dispuso esta reunión que hace referencia a María Victoria. Recién nos hemos contactado con algunos gremios, nos indican que continúa la negociación. En realidad es una mesa de diálogo. Se supone que el gobierno debe estar argumentando lo acordado, inclusive los gremios, hacia los autoconvocados. Recién consultamos a Gerardo Torren, el secretario de Hacienda, y nos responde que están escuchando una propuesta de parte de los autoconvocados y de los gremios. Vamos a ver en qué termina él. Exacto. Básicamente, al menos según trascendió, los autoconvocados no aceptan la propuesta, esta última que se hizo por parte del gobierno de la provincia, porque quieren que el aumento se aplique directamente al básico. Esta es la clave del reclamo que siguen sosteniendo los docentes autoconvocados, en un hito, en lo que refiere a paritarias, donde autoconvocados son invitados a esta mesa, que en general solo está disponible para aquellos con representación gremial. Establecido por ley, María Victoria. Exactamente. O sea, esto tiene una connotación absolutamente histórica, inédita, que se reúnen justamente en una mesa de diálogo, por eso no se llama mesa de negociación, y se vean cara a cara autoconvocados del sector docentes y las mismas cabezas de gremios, estamos hablando de UDAP, UDA y AMET. Pero lo cierto es que a usted debe interesarle algo, y es qué puede ocurrir en las próximas horas con la actividad en los establecimientos escolares. Hoy hubo un 85% aproximadamente de acatamiento en el nivel docente y también un gran nivel de ausentismo de parte de los alumnos que tienen absolutamente justificada la falta, tal cual nos explicaban desde el Ministerio de Educación. Y justamente hablando del Ministerio de Educación, es que fuimos a consultar a la ministra Cecilia Trincado, porque ya en la última propuesta salarial hecha a los docentes, el gobierno se había manifestado con que los días 26 y 27 de mayo no se descontaría a los docentes, sin embargo, el 2 y 3 de junio estaría en observación, pero a partir de hoy los días no trabajados serán descontados, y es esta posición que afirma hoy la ministra de Educación. Lamentablemente, los docentes, muchos docentes, han decidido convocarse acá frente al Ministerio. Pero bueno, el gobierno ha hecho el máximo esfuerzo ya. Nosotros hemos cerrado, como ustedes dicen, en la madrugada del sábado, y creemos que con mucha responsabilidad el Estado está asegurando un sueldo neto de bolsillo para el docente inicial, que es el cargo testigo, desde el cual los otros se calculan, de 70.000 pesos. Esto es por encima de lo que la paritaria nacional está fijando. La ministra de Hacienda lo ha dicho, sería irresponsable de parte del gobierno pensar en esos montos, porque sería maravilloso poder decir que sí, pero bueno, es el Estado, y el Estado somos todos el que tiene que garantizar ese sueldo y que se pague efectivamente. El que continúe con paro está haciendo abandono de su lugar de trabajo. ¿Y eso es susceptible de que hay iniciar un proceso para un despido? No sé si un despido, pero sí se pueden tomar algún tipo de medida sancionatoria. Pero bueno, en principio estamos descontando el día de hoy sumado al 2 y al 3, porque si hoy se continúa con paro, aquel que no hiciera paro hoy día y que no estuvo en las escuelas el 2 y el 3, no le será descontado. Pero si hoy suma al 2 y al 3, va a ser descontado. No se descontará en tanto y en cuanto el docente hoy trabaje. Aquel que hoy continúe sin trabajar va a ser el tercer día de no trabajo. Y por lo tanto se descontarán los 3. Y los alumnos no tienen la culpa de esta situación, ¿no? Al contrario, ellos son quienes sufren la ausencia de sus docentes en las aulas y por eso también estamos apelando a la responsabilidad docente para que recordemos que ellos están en el centro de nuestra tarea. Nuestros alumnos y alumnas son quienes son el motivo de nuestra tarea y a quienes debemos asegurar el derecho a ser educados. Yo quisiera recordar que además de esto que dije, de 70 mil pesos netos de bolsillo, que hay que recordar que va a impactar también este nuevo monto en los aguinaldos que en unos días más se comienzan a pagar, recuerden los docentes que estamos tocando un decreto que es histórico, que es el decreto 155 del año 2011, que hemos modificado 57 cargos y estos cargos se modifican los puntos. ¿Qué son estos puntos? Estos puntos por ese índice que siempre la Ministra de Hacienda hace referencia, es lo que da en última el salario docente. Por ahora hemos modificado 57, pero no hemos dicho que nos vamos a quedar allí, vamos a seguir trabajando. Lo que pasa que la inmediatez hacía que había algunos cargos muy, muy relegados y en esos hemos trabajado primero. Pero vamos a seguir trabajando. Bueno, y vamos a los números finos, porque el Gobierno por estas horas está recalculando, independientemente de lo que suceda en la reunión del día de hoy, donde posiblemente estén renegociando o surja alguna otra propuesta, que vamos a estar muy atentos. Pero el Gobierno ya analiza dónde recortará o cómo redistribuirá el presupuesto, bien para poder hacer frente a este costo, estamos hablando de montos millonarios. Vamos a conocer qué nos dijo la Ministra de Hacienda y además los municipios qué harán al respecto. ¿Tendrán un auxilio, una ayuda para hacer frente? ¿Y qué pasó con esto que se deslizó también de contratados a planta permanente? Todo lo responde la Ministra Marisa López. Este salario mínimo que se venía garantizando los 50.000 pesos, se puso un porcentaje por sobre ese salario mínimo que se fije en paritaria nacional de un 30% más. Es decir que ningún maestro de grado con nada simple, que es el que hace un solo turno, va a poder cobrar menos de, en este mes 70.000, en el mes de agosto 74, en el mes de septiembre 78. Pero a su vez, debo contarles que el jueves pasado, mientras nosotros estábamos en paritaria, se reunía en la Nación la paritaria nacional. Que han pasado un cuarto intermedio para esta semana. Y que entre el orden del día tienen previsto la modificación del salario mínimo docente. O sea, si el salario mínimo docente, que para junio a nivel nacional estaba establecido en 53.333, cambia inmediatamente, por lo que hemos acordado, tenemos que volver a cambiar el mínimo, ¿me entiendes? O sea, supongamos que lo lleven a 55.000, al 55.000 hay que multiplicarlo por el 30% y eso se lo debemos garantizar de neto, de bolsillo a los docentes. Frente a estos reclamos y demás, lo firmado, firmado está, ¿no hay chances de volver a renegociar absolutamente nada? No, es el máximo esfuerzo, digo, nosotros tenemos recursos que son finitos y esto se ha hecho con este límite. ¿Se va a pasar por la obra pública? Digo, esto va a quedar a criterio del gobernador, podrá decirse ralentice una obra, no se inicia otra obra, tiene muchas decisiones para tomar objetivos, todos los objetivos son importantes en el presupuesto. Digo, bien, ahora, no podemos dejar de comprar insumos para los hospitales, por ejemplo, el Estado cumple un sinnúmero de funciones, servicio de seguridad, servicio de salud, servicio de educación, es digo, bueno, podemos pasar horas hablando de los objetivos, que no puede dejar de cumplir justamente, o sea, no puede destinar todo el presupuesto al pago de salario. ¿Qué más quisiera el gobernador que otorgar irresponsablemente? Porque también lo dije, digo, hay reclamos que he escuchado que son hasta irresponsables en la petición. ¿Qué más quisiera él que pagar mayores salarios? Pero entonces, él no quisiera que lo aplaudan todos, pero por supuesto, pero uno tiene un recurso que es finito y que va muy ajustado, y si hay una premisa que debemos mantener, es el equilibrio fiscal. Solo este acuerdo, último acuerdo, son 12.700 millones más, que si lo sumamos a los 17.500 de marzo, estamos hablando de 30.000 millones de pesos, que impactan, que representan hoy, han pasado a representar, estábamos en el 41, el 52% del total de los gastos corrientes, una cifra muy importante en salarios, y que hace, como le digo, que el gobernador tenga que mirar algunos objetivos del presupuesto. ¿Es parte del compromiso el ingreso a planta permanente de varios trabajadores? Y además, ¿qué va a pasar con los municipios? ¿Se los va a asistir económicamente? Bueno, hay un proyecto, nosotros ya tenemos el borrador del proyecto, faltan las revisiones finales para el ingreso a planta permanente de los contratos de colaboración. El gobernador ha dispuesto la distribución del Fondo de Emergencia Municipal para asistir a los municipios respecto a los acuerdos salariales que fijen, que seguramente después de esta redefinición nuestra, usted sabe muy bien que ellos lo pueden hacer en la misma línea que el Ejecutivo Provincial, o en función de sus autonomías, decidir otros acuerdos, va a haber una distribución de los fondos de emergencia. ¿Y lo personal cómo se siente, Ministro? Con ganas de que me puedan entender y comprender los docentes, desde sus casas o donde se encuentren en este momento. No podemos adelantar el pago de un mes que todavía no se ha trabajado, que es junio, ¿sí? Que a su vez va a tener el impacto de los días de descuento, no me gustaría que esto suceda, porque la única manera de que ellos puedan corroborar este comunicado oficial es mirando sus recibos y que lo que allí está establecido en este comunicado y lo que hemos acordado es lo que van a ver reflejado. En segundo lugar, esta premisa tiene que ver con llegar a acuerdos sustentables, es decir, que yo pueda sostener el entiempo del acuerdo, significa fundamentalmente cumplirlo, cumplirlo es que le llegue el salario al bolsillo del trabajador, que lo podamos pagar en tiempo y forma. Y como dice la Ministra, la erogación que hará el Estado Provincial es muy importante y esto va a generar recálculos en el presupuesto, pero ¿podría afectar esto las obras que están en marcha, una ralentización de ellas o una suspensión o stand-by de obras nuevas? ¿Qué impacto puede tener esto? Es lo que consultamos en el sector privado, en la Cámara de la Construcción con Julián Rins. Bueno, obviamente este reajuste de las paritarias impacta sobre el presupuesto que tenía previsto el gobierno y eso hace tener que reasignar recursos. Yo respecto a los comentarios, básicamente a la expresión de la ministra, obviamente a Diero, obviamente ella tiene la obligación de decir que esta reasignación de recursos va a implicar tener que tocar de algún otro lado, que tenga que hacer algún tipo de ajuste. Yo no creo, y esto ya lo he dicho en una opinión personal, yo no creo que esto afecte en el avance de las obras que ya están en curso, ni que se suspenda, definitivamente no creo que se suspenda ninguna obra, y ralentizar tampoco creo que sea el caso. Esto ha sido, las líneas políticas que ha seguido esta administración no ha sido la de una fuerte inversión en obras públicas, y al contrario, donde se pregona o se intenta que las obras se terminen lo antes posible. Y respecto a lo que pueden ser nuevas obras, puede ser que alguna obra nueva que estaba prevista en su ejecución, que el inicio de esas obras se traslade para más adelante. Yo creo que obviamente, primero lo que tienen que terminar de definir es cuál va a ser el presupuesto adicional que va a haber para lo que son salarios públicos, y a partir de ahí se reverá el presupuesto y se decidirán cómo se va a ejecutar el presupuesto, si se van a asignar nuevas partidas, y recién entonces poder tener esas definiciones. No hay que perder de vista que el efecto que tiene la construcción en la economía, la capacidad de reactivar la economía y de generar puestos de trabajo tanto en forma directa como indirecta, y eso impacta en la recaudación que también tiene el Estado provincial. Si bien entendemos que es una situación muy difícil por la inflación, la inflación ha impactado muy fuerte en los salarios, el sector público no es la excepción, el sector privado tampoco, o sea, todas las personas que tienen un salario se han visto de alguna forma, lo pueden haber visto disminuir, y bueno, eso genera estas pujas distributivas, hay una reactivación muy importante del sector, primero por la fuerte inversión en obra pública, por algunas obras privadas que están en curso, y sobre todo por la gran expectativa de lo que puede ser la entrada de la minería, de un nuevo proyecto minero. Así que hoy el sector de la construcción dentro de la coyuntura del país, parece que el sector de la construcción está muy activo con los problemas que tiene cualquier actividad económica en el país. La inflación impacta, que hace más difícil poder justamente presupuestar correctamente una obra, los problemas de reajuste de precios, o sea, no decimos que sea un sector que no tenga ningún problema, pero sí un sector que hoy está muy dinámico es muy activo. Vamos a contarle inmediatamente sobre el calendario establecido por la ANSES, con respecto a distintos beneficios y la mirada puesta en mañana, 7 de junio, martes, la primer quincena de las asignaciones de pago único. Estamos hablando de matrimonio, adopción y nacimiento. Se comenzará con el pago con todas las terminaciones de DNI entre mañana, 7 de junio, y el 12 de julio. Atención con ese dato. Con respecto a pensiones no contributivas, mañana se culmina con el pago del beneficio con la terminación de DNI 8 y 9. Y recordar que el plan de desempleo 2 y 3 se está abonando con todas las terminaciones del DNI y tienen tiempo de cobrar el beneficio hasta el 9 de junio. En instantes, hoy se aplicó el 30% de aumento en la tarifa de taxis. ¿Cómo lo viven los trabajadores y los usuarios? Se lo vamos a mostrar a la vuelta de esta pausa. ¡Gracias! 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 y servicio delivery sin cargo Farmacia Roca 2 en Mendoza y Rodríguez Chimbas ¿Te lo vas a perder? Con Mitre Bus te llevamos a las cataratas y a las termas de Río Hondo en un solo viaje Tus vacaciones de invierno aseguradas Dos salidas Los mejores hoteles con media pensión y visitas guiadas buscanos o llamanos Mitre Bus ¿Te lo vas a perder? Mi querido descansar no valgo por lo que hice no valgo por lo que soy ni por lo que tengo Existe una sola clase de hombres los que trabajan La organización Lealtad al Trabajador OLT nace basados en los pilares de lealtad y justicia social Tendremos el futuro que el pueblo trabajador merece Somos OLT Somos Lealtad y Justicia Social Sumate Coordinador José Alberto Díaz En Optica Neovisión Contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados Asesoramiento en contactología con profesionales especializados Servicio de Optica Pediátrica Especial Optica Neovisión Ahora en tres sucursales para su comodidad En calle Mendoza frente al diario de Cuyo En calle Mendoza pasando Brasil y en Boulevard Sarmiento a metros de Plaza de Villa Krause Neovisión Al servicio de sus ojos Vas a construir Venía J.C. Maderas donde vas a encontrar la mejor calidad precio y atención Tenemos todo en machibres tirantes rollizos deck membrana herrajes y pinturería Recibimos todas las tarjetas Somos proveedores de la caja de acción social Crédito Argentino Tarjeta Procrear J.C. Maderas Somos experiencia en madera Optica Cabello y Martínez Como siempre al cuidado de nuestros pacientes y clientes trabajando bajo un estricto protocolo cumpliendo nuestra tarea como esenciales Optica Cabello y Martínez Te esperamos en Entre Ríos 333 Sur Consultas y asesoramiento en el WhatsApp 264 4 10 90 47 o llamanos al 4 27 33 93 Optica Cabello y Martínez Canal 4 Una buena señal Ya lo anticipamos la semana pasada en este noticiero que a partir del día de hoy se incrementaba en un 30% el valor del pasaje en el transporte público estamos hablando de taxis y hoy en la práctica como lo viven los choferes y las sensaciones de quien de los consumidores vamos a conocer a continuación y en la práctica con algunos ejemplos Ahora a partir de la cero hora del día lunes ya estamos con la nueva tarifa y bueno y acá tenemos nosotros la nueva tarifa a consecuencia de la economía que tenemos y bueno y las necesidades ¿Cuánto estiman ustedes un 30% más? Por lo menos entre un 25% y un 30% está aproximadamente el aumento y todo esto es o sea estamos en realidad no ganamos mucho tampoco vivimos nada más con eso día a día y bueno lo que valen los repuestos una cubierta de un auto no nos alcanza si vamos al caso no nos alcanza no sacamos lo suficiente como para cambiar cubierta hacer el mantenimiento del auto y bueno varias cosas que vivimos el día a día gracias a Dios por lo menos algo se puede hacer pongamos algún ejemplo como por ejemplo desde Plaza 25 hasta Villa Krause la plaza principal ¿Cuánto cuesta un pasaje? Está más o menos entre 550 y 600 pesos ahora con el nuevo aumento eso está más o menos estimativo Si es de noche es más caro Es un poquito más puede ser 650 650 a 700 pesos pero no más de eso que la gente ahora no sé si lo va a hacer de no ser un caso de urgencia pero la gente hoy si pocos pasajes hacíamos ahora menos nosotros que estamos acá cerca de la Plaza 25 no trabajamos frecuentemente es muy tenemos que estar antes trabajábamos 12 horas ahora tenemos que estar 18 Preguntan previamente cuánto podría llegar a costar el pasaje o directamente se suben y dicen no me queda otra por lo general se suben y nos dicen bueno lléveme a destino donde voy y de ahí en más la gente por lo general no consulta donde vamos hay un tarifador ese tarifador va activándose y va sumando y eso está todo homologado según lo que vemos allí esto se contabiliza cada 100 metros si es de día si es de noche para que no lo tome por sorpresa la gente exactamente está todo homologado ya que nosotros lo regimos a través de tránsito y transporte los que somos legales bien estamos con acá mi compañero tiene el decreto donde indica la bajada de bandera como así también el porcentaje de cada 100 metros cuánto sube la tarifa el trueque una postal que se repite en tiempos complejos y es lo que vimos hoy en Plaza España allí un grupo de amas de casa llevan su ropa reciben otra para llevar una moneda más a casa por ejemplo si nosotros traemos una remera y nos hace falta una zapatilla las cambiamos con las chicas lo que necesiten la persona que trae algo lo cambia o lo compra todo es mínimo costo 100, 200 pesos no vendemos más caro para poder tener para llevar una monedita a la casa ya las ropa nueva no se puede comprar está en muy alto precio el calzado igual está en muy alto precio y bueno nosotros somos de amas de casa del país nuestra jefa es la señora Laura Vera y bueno ella nos da esta posibilidad de que podamos tener una monedita extra a lo que cobramos por ejemplo tenés este busito en 100 pesos eso le viene bien a alguien que tiene un gusto ahora con el frío sí por ejemplo estos pantaloncitos de jean los tenés en 300 pesos y si yo te traigo más ropa por ejemplo un par de zapatillas me lo cambias por un pantalón de jean por ejemplo sí sí se lo cambio porque después nosotros si no nos sirve a los hijos de nosotros a la familia la podemos vender o cambiarla ¿hay gente que viene preparada para eso para cambiar? no no vienen mucho para cambiar vienen más a comprar a comprar como es bajo el costo un buen precio bien conveniente exacto lo compran ropa que está sana sí está preparada lista para la venta ama de casa somos muchos y nos ganamos el sueldo dignamente lo que hacemos porque muchos nos dicen que no que andamos limoneando no venimos y ponemos la cara y en nuestras casas trabajamos los días que se deben trabajarlo trabajamos y donde se ha generado gran expectativa por estas horas es en ámbito de la municipalidad de la capital hay más de mil trabajadores contratados que quieren ascender y colocarse en planta permanente pero para ello un concurso que ha iniciado la municipalidad las autoridades este fin de semana fue el primer examen vamos a conocer más detalles en la voz de la coordinadora de este concurso ha sido una jornada histórica para la municipalidad de la ciudad de San Juan estamos hablando de que todas estas personas más de estos mil trabajadores han rendido para ingresar a planta permanente esto se da en el marco de todo un proceso en el cual bueno inició con el doctor Emilio Baestro que con el intendente en el marco de la modificación de lo que es el estatuto del empleo público municipal y a través de ese estatuto se pudo hacer lo que es una convocatoria un llamado un concurso de ingreso de antecedentes y oposición ya los trabajadores en su momento habían se habían presentado sus antecedentes y restaba ahora lo que era la prueba de oposición que consistió teniendo en cuenta los agrupamientos en el caso de los agrupamientos servicio administrativo y maestranza en un examen escrito de tipo múltiple opción verdadero o falso que bueno pudimos contar con las instalaciones de la escuela industrial que tuvieron toda la predisposición y la verdad que nos ayudaron mucho en el proceso ellos también donde bueno rindieron y mostraron sus conocimientos de normas básicas de lo que es el manejo de la municipalidad la estructura de la municipalidad y demás el concurso es cerrado es decir que estaba dirigido únicamente a contratados y becarios de la municipalidad de la ciudad de San Juan ellos eran los únicos que se podían presentar al concurso con la idea precisamente de mejorar su situación que hace casi 20 años que no se hacía un concurso de ingresos para que se hagan una idea entonces ha sido toda una revolución había mucha expectativa la gente la verdad que concurría a la escuela con mucha ilusión con mucha emoción porque era la primera vez en 20 años que se veía este proceso el aspirante ya terminó sus obligaciones digamos lo que queda es que el jurado que vale aclararlo todo este proceso lo motoriza un jurado que está integrado por todos los sectores por los gremios por las plantas permanentes por el consejo del liderante por el ejecutivo es intersectorial el jurado y una vez que termina el jurado su tarea evaluadora que ahora lo que está quedando es elaborar digamos unas actas y el dictamen final con el orden de mérito eso se publica que esperamos que sea el día miércoles y una vez que eso ya está publicado con orden de mérito hay unos plazos legales que tenemos que cumplir y una vez de eso se los empieza a convocar a las aspirantes que han quedado primeros en el orden de mérito para que obviamente tienen que ir completando su documentación propia de cualquier ingreso vamos a actualizar a continuación los datos del tiempo a esta hora en el Gran San Juan según el servicio meteorológico 12 grados 9 décimas la humedad 50% soplamiento del sector suroeste a razón de 3 kilómetros en la hora y la máxima que tuvimos hoy 21 grados la verdad que es muy agradable por momentos muy agradable me crees si le digo que vuelven las temperaturas bajo cero no me diga no quiero escuchar esa noticia bueno vamos a ver que dice el servicio meteorológico pero en un ratito con el pronóstico extendido claro que si con la ayuda de PAES refrigeración en instantes novedades en cuanto a la disminución de siniestralidad fatal tanto a nivel nacional como a nivel provincial se lo contamos a la vuelta probaste la nueva app de Remiso Este descargala y disfruta de sus beneficios encontrás rápido el móvil más cercano es más seguro podés ver el móvil acercándose y enviarle un mensaje al chofer descargala ya meynel srl san juan calzado calzado anatómico para dama la solución para su calzado encuéntrela en calzado las viñas toda una tradición calzado las viñas abrina rioja rioja 113 sur capital en veja moreno atendemos todas las patologías oculares gracias a nuestro constante perfeccionamiento médico y tecnológico ofreciendo además el mayor confort en nuestra nueva clínica 9 de julio 570 este maquinarias ya hoy hogar y comercio equipamiento integral para el crecimiento de su negocio o la comodidad de su hogar hornos cocinas industriales parrilleros amasadoras freezer heladeras maquinarias ya hoy visítenos en calle mendoza 353 sur rawson consultas vía whatsapp al 264 527 0527 visitar nuestras redes sociales maquinarias ya hoy ferretería molper 2 el 9 de julio esquina de estados unidos todo para el electricista plomero gasista y público en general abierto de corrido de 8 a 21 horas domingos de 9 a 14 ferretería molper 2 teléfono 264 467 43 27 panificadora la firmeza SRL panes panes tortas prepisas pan para restaurante facturas bizcochos masa fina secas y dulces venta de panificados al por mayor y por menor pan de miga blanco integral teléfono 0264 422 5 9 8 6 panificadora la firmeza SRL Urquiza Sur 1486 San Juan Capital Cochería San José Cochería San José Sociedad Anónima desde 1939 al servicio de la comunidad un servicio de excelencia Cochería San José Sociedad Anónima Calle Salta 424 Sur Capital Canal 4 Una buena señal Según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en los primeros cuatro meses del año 2022 comparados al tiempo de prepandemia hablamos de los primeros cuatro meses del 2019 el número de siniestros viales fatales se disminuyó bajó un 25% en la provincia de San Juan este número este porcentaje se repite hablamos de este tema con el director de tránsito Carlos Romero la provincia nacional de seguridad vial tiene un observatorio ellos van haciendo un monitoreo permanente de la situación a nivel país nosotros en la provincia también lo hacemos a nivel provincial y hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial destacaba una reducción de un 25% de fallecimientos hasta el mes de abril a nivel país respecto al año 2019 de la prepandemia recordemos que 2020 e incluso 2021 es difícil usarlo en términos comparativos por la particularidad que se presentó en materia de movilidad hay que hacer acá una doble lectura en primer lugar a nivel nacional me parece que es un dato muy positivo entendiendo que la movilidad en 2022 esto es el movimiento en las calles sobre todo de vehículos es perfectamente comparable a los años previos a la pandemia incluso tenemos hoy un incremento del parque automotor por familia a nivel nacional que digamos se supone un tanto contraproducente a los efectos de lograr una mejor seguridad vial entonces los datos son alentadores porque en Argentina veníamos notando un incremento de fallecimientos si uno lo mira entre perspectiva y en el largo plazo y bueno esta reducción de un 25% es alentadora esperemos que se mantenga la tendencia a nivel nacional y a nivel provincial nosotros tenemos la misma situación si nos comparamos con respecto al 2019 hasta abril de este año tenemos una reducción de un 25% lo cual se condice con una reducción permanente de fatalidad en la provincia que se viene advirtiendo desde el año 2013 en adelante a pesar de que vemos que hay siniestros con fatalidad que por supuesto impactan mucho y generan muchísimo dolor y preocupación en todas las autoridades que estamos trabajando en este asunto y aprovechamos para consultarle a Romero sobre esta medida a nivel nacional dispuesta estamos hablando de este sistema de puntajes con el carnet de conducir un sistema de scoring bien que se quiere aplicar por decreto a nivel nacional unificar a todo el país pero la provincia de San Juan ya se viene aplicando y entonces bueno ¿qué es lo que va a suceder? en definitiva se lo consultamos nosotros tenemos la ventaja a diferencia de otras jurisdicciones de contar con un sistema de scoring que ya tenemos bien implementado que funciona bien que está actualizado que nos permite trabajar lo que nosotros denominamos reeducación vial para los infractores reincidentes estamos trabajando con la agencia nacional de seguridad vial para que podamos hacer una transición hacia el sistema nacional de un modo ordenado y conveniente también entendiendo que la agencia va a aplicar un sistema de scoring a nivel nacional intentando salvar todas las falencias que tienen aquellas jurisdicciones que no cuentan con una cierta trayectoria por así decirlo en cuanto al tratamiento de la centralidad vial nosotros vamos a implementar decididamente el sistema federal nos parece mucho mejor porque nos permite articular con otras jurisdicciones y no quedarnos solamente en la jurisdicción provincial pero tendremos que estar muy atentos a cuál es la propuesta de la nación que se está trabajando en este momento en cuanto a la red educación vial que es para sumar puntos en el sistema que se está proponiendo el scoring sin perder la calidad de lo que tenemos hoy el decreto fijó un plazo para la implementación del mismo nosotros vivimos teniendo permanente contacto con la agencia nacional de seguridad vial pero hay cuestiones de implementación que tienen que ser digamos coordinadas entre las dos partes entre nación y provincia y en ese sentido nación todavía no ha logrado resolver algunos términos de implementación que sean aplicables a toda la jurisdicción me parece que es evidente la implementación pero como digo nosotros lo queremos hacer de forma ordenada y sin que ellos reúnen un perjuicio para digamos lo que tenemos nosotros ya ordenado también en términos de información y de convocatoria a aquellos que están en reincidencia por ejemplo a los fines de lo que se está buscando eso no cambia nación desde la agencia nacional de seguridad vial lo que están buscando es que en todo el país logre funcionar un sistema de scoring que sea digamos que trabaje en base a los mismos parámetros esto no se trata solamente de mejorar los controles de la calle que es sumamente importante sino también trabajar con mirada en el largo plazo todo tiene que ver con una cuestión de reflexión solo este fin de semana se realizaron 230 test de alcoholemia de esos 230 25 dieron positivo y esto sin duda son potenciales accidentes de tránsito o siniestros viales como los que informó la policía de San Juan este que usted está viendo en imágenes sucedió en el departamento Caucete en Avenida de los Ríos antes de Calle Salta allí se entrevistó una ciudadana de apellido Ortriz de 29 años que conducía este Peugeot 206 que ve en imágenes iba acompañada por un ciudadano de apellido Sánchez de 27 años de edad la conductora manifestó que para esquivar un pozo de gran dimensión hizo una mala maniobra y dio contra las rejas de una vivienda se incrustó en las rejas de una vivienda por suerte no hubo víctimas que lamentar inmediatamente se realizaron los controles de alcoholemia que se realizan en estos casos y esta mujer tenía más de lo permitido que es 0,5 ella tenía 0,88 gramos de alcohol en sangre estas son las consecuencias del alcohol al volante por suerte en este caso no hubo que lamentar víctimas pero es importante que nos llame a la reflexión un milagro por suerte solo daños materiales vamos a hacer una pausa muy breve ya volvemos y en instantes le contamos ¿hay novedades con respecto al previaje? ¿qué pasa con las reservas en vacaciones de invierno? en minutos le contamos ¿dónde están tus sueños vivos? ¿dónde está tu vida? toda esta gran mentira nos pone al revés cuando llegará el momento hay tantos zarpados toda esta gran mentira nos pone al revés no llegarás a la cima no alcanzarás la gloria toda esta gran mentira nos pone al revés siento luego existo y la cabeza otra vez como siempre no quiere volver siento luego existo y la cabeza otra vez como siempre no quiere volver te lo vas a perder con Mitre Bus te llevamos a las cataratas y a las termas de Río Hondo en un solo viaje tus vacaciones de invierno aseguradas dos salidas los mejores hoteles con media pensión y visitas guiadas buscanos o llamanos Mitre Bus ¿te lo vas a perder? Nueva Farmacia Cristal recibimos obras sociales perfumería y dermocosmética se reciben tarjetas de crédito y débito Nueva Farmacia Cristal República del Líbano 568 Oeste frente al coloso de Rawson el notario es elemento esencial de la seguridad jurídica y protector y custodia de la paz social Colegio Notarial de San Juan calle Mitre 348 Oeste Capital Consultora Oeste le tramita su jubilación mujeres que tengan 60 años de edad hombres con 65 años en adelante obreros de la construcción con 55 años en adelante obreros rurales y agrarios con 57 años en adelante retiro por invalidez y pensión por fallecimiento Consultora Oeste le brinda asesoramiento totalmente gratis nuestro domicilio Hipólito Yrigoyen ex San Miguel 1548 Sur esquina Arenales barrio municipal capital Consultora Oeste usted ya nos conoce ACERMAT el sinónimo de acero en San Juan materiales de construcción hierros estructurales alambre aceros y hormigón elaborado ACERMAT todo para la construcción visitanos en calle Larraín 324 este y consultas en 264 421731 ACERMAT bodega y viñedos ACMAN cuando quieras disfrutar de un buen vino acuérdese de ACMAN más de 60 años elaborando calidad y variedad en vinos bodega y viñedos ACMAN presente en este mes aniversario de San Juan Gertrudis de Funes 1233 Este Concepción ESI San Juan cumplimos 35 años sirviendo a los sanjuaninos somos parte de esta tierra ESI San Juan Abertura de Funes la línea más completa en presiones de aluminio inyectado presiones metálicas elevadores eléctricos automatización de portones amplio stock de portes y ventanas somos proveedores de la caja de acción social para su préstamo de construcción amolamientos de cocina y kit de seguridad Abertura de Funes Calle Mendoza 4265 Sur Rawson En Rawson decir farmacia es decir San Martín de Porres la más completa en medicamentos perfumería el más amplio stock recibimos PAMI y Providencia todas las tarjetas farmacia San Martín de Porres Mendoza y Quiroga Villa Krause Rawson Cirugía Estética y Dermatología Doctor Gonzalo Campos Instituto Médico Catamarca 457 Sur Consultorio 203 Doctor Gonzalo Campos Canal 4 Una buena señal El previaje tuvo muchísimos y muy buenos resultados en la compra de viajes en todo el país y benefició a varios sectores que es obviamente el turístico el gastronómico y todo lo que de allí derrama pero se viene una nueva edición del previaje todo lo que tiene que saber sabemos es que se va a repetir el porcentaje de devolución o de beneficio que van a tener los clientes que pasen por las agencias de viajes o que vayan y consuman distintos servicios turísticos 50% para el público en general y un beneficio del 70% para los jubilados de PAMI eso es lo que se habló también se habla que esto va a ser únicamente para temporadas bajas y medias no va a ser como el previaje 2 que se apuntó a una temporada alta como fue la temporada de verano ahora lo que se busca es tener una regularidad entre lo que es temporada alta y temporada baja como para mantener un mismo nivel de facturación un mismo nivel de ocupación por parte de algunos lugares algunos destinos turísticos ¿y por ahí darle la oportunidad a destinos que no son tan tan demandados? claro lo que se busca también es esto es apuntar a aquellos destinos que por lo general no son los destinos ya bien posicionados sino todo lo contrario buscar aquellos destinos emergentes que necesitan la llegada de turistas como para incentivar y reactivar esos destinos turísticos te das cuenta que la llegada de turistas ha sido importante no solamente en temporada de verano sino también lo que fue carnaval y semana santa hubo un flujo importante de turistas que llegaron a la provincia Hacemos una pausa la última Ya volvemos Ferretería Molper 2 el 9 de julio esquina de Estados Unidos todo para el electricista plomero gasista y público en general abierto de corrido de 8 a 21 horas domingos de 9 a 14 Ferretería Molper 2 teléfono 264 467 43 27 Servicio de diagnóstico por imágenes de CIMAC Centro Integral de Medicina de Alta Complejidad Bodega y Viñedos Ackman Cuando quieras disfrutar de un buen vino acuérdese de Ackman más de 60 años elaborando calidad y variedad en vinos Bodega y Viñedos Ackman Presente en este mes aniversario de San Juan Gerrituris de Funes 1233 Este Concepción Suscribí un Toyota Plan de Ahorro en Señor González antes del 30 de junio y podés ganar un millón de pesos en cuotas de tu plan de ahorro porque sabemos que un amigo es aquel que te acompaña en el... Señor González Concesionario Oficial Toyota en San Juan ¿Tenés miopía, hipermetropía o astigmatismo? La solución perfecta es la cirugía refractiva láser Es una intervención que dura solo 5 minutos Asesorate en Clínica Veja Moreno Visitanos en 9 de julio 570 Le fue mal en la prueba ¿Y a ti qué le pasa? Se peleó con la novia En su fiebre ¿Algo? Ma Lucía Validad Yo... Ya sé Ya sé Sí, llaman a mami ya ¡Mami! ¡Ya sé! ¡Te recibió! ¡No! ¡No! ¿Cómo sabe? ¿Estás contenta por algo? Bueno, ma Está Lola, adivinas Ahora ANSES reconoce un año de aporte por cada hija o hijo Para que más mujeres puedan jubilarse Para las madres que saben todo Una noticia que no se esperaban Reconocemos un año de aportes por hija o hijo No es un regalo Es un derecho Entérate más en anses.gov.ar Nuestro equipo de ciclismo CEP San Juan Continental Tuvo creación genuina Por esfuerzo propio Sin dádivas políticas Yo soy el verdadero bicho verde Mi lealtad y entré al equipo Fue mi pasión El dolor es algo temporal La gloria es para siempre Las siglas siempre buscan a los mejores El CEP San Juan está preparado para la lucha Porque la lucha no termina nunca El éxito de la lucha es la unidad Este invierno a chimbas lo seguimos cuidando nosotros En Farmacia Roca 2 encontrará el remedio que usted necesita Recuerde, contamos con sección de perfumería y servicio delivery sin cargo Farmacia Roca 2 en Mendoza y Rodríguez Cochería San José Sociedad Anónima Cochería San José Sociedad Anónima Calle Salta 424 Sur, Capital Canal 4 Una buena señal Bueno, sí, falta un minuto para las 22 Y aún continúa esta reunión Llevan más de 3 horas Reunidos allí en ámbito del Ministerio de Educación Las autoridades ministeriales, también de Hacienda Y los autoconvocados que hoy están en una mesa de diálogo Junto a los cabezas de gremios Bien, en esta mesa de diálogo donde el gobierno está explicando El alcance de lo resuelto el sábado por la madrugada Están escuchando las inquietudes también de los autoconvocados Bueno, vamos a estar atentos a la resolución de la misma Pero lo cierto es que aún siguen reunidos Exacto, y no hay definiciones sobre lo que podría suceder mañana Sí, habrá una nueva protesta que implique un paro de actividades Pero bueno, seguramente esto estará en algunas horas más En general han sido bastante extensas las negociaciones Bueno, vamos a contarle con paes refrigeración ¿Cómo estará el tiempo en los próximos días? Según el servicio metrológico, claro Martes, 4 de mínima, 20 de máxima Por suerte no hay temperaturas bajo cero Miércoles, 4 de mínima, 19 de máxima Y el jueves, 4 de mínima, 19 de máxima No sé quiénes son sus contactos, María Victoria Sí, no, no, puede ser que estén más cerca del fin de semana Mis contactos quizá me informaron No vió exactamente Pero le apuesto que vuelven las temperaturas bajo cero Y ya va a haber en los próximos días No me diga, no, no, no Pero bueno, disfrutemos del solcito y estas temperaturas agradables Claro que sí Bueno, reencuentro mañana a las 3 en Efecto Noticias Y luego a las 21 con más TV Diario Gracias por elegirnos como siempre Gracias María Victoria Igualmente Diego, buenas noches Chao Gira 2022 Llega la ciudad de San Juan La humorista número uno del país Fátima es camaleónica El nuevo mea sub de Fátima Flores Más de 40 personajes 10 artistas en escena Bailarines y orquesta en vivo Para hacer un mega show Fátima es camaleónica Jueves, 23 de julio, 21 a 30 horas Teatro Serviento 20 entradas en Hoffman Farmacia Chegaray Boleterías de teatro Entrada web.com.ar Transmite LRJ 518 Canal 4 Del Arzobispado de San Juan de Cuyo Canal 32.2 en TVA San Juan, Argentina Cocos de la tarjeta 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 de la tarjet